Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, quiero empezar este día bajo tu protección con la unción de tu Espíritu Santo, para que todo lo que vaya a hacer en este día esté bajo tu guía. Soy tuyo y todo mi ser está en tus manos. Gracias por cuidar a todos aquellos que amo y que necesitan de tu ayuda. En tus manos están mis sueños, está mi meta, el propósito para vivir. No me dejes nunca solo. Si tú no estás, no podré mantenerme firme. Cuando me sientas nervioso, quiero que me recuerdes que debo insistir y seguir caminando hacia ti. Deseo dirigirme a ti en esta mañana para poner mi alma a tus pies y que escuches mi humilde oración, y que pueda llenarme de bendiciones y a las personas con las que comparto mi existencia. Señor Jesús, tengo sed de ti y de tu paz. Tengo sed de estar a tu lado y de llenarme de ti. Por eso deseo sentir tu amor y abrazarte, Señor Jesús. Quiero vivir este día con pasión y entrega, con la plena certeza de que tú vas a mi lado y me llenas de tu fuerza para ser un vencedor. Hay problemas que me dejan sin ganas de seguir luchando. Por eso te pido que me mandes tu luz, para que puedas ser testigo fiel de tus promesas eternas y así poder glorificarte a donde quiera que vaya. Vengo ante ti con un corazón que busca tu misericordia. Tú escrutas lo profundo de mi ser, conoces lo que soy realmente, y sabes que ha habido momentos que con mis acciones no he dado testimonio de ti. Gracias por todas las personas que me ayudan y me muestran el camino para seguir adelante. Son ángeles que apuesto en mi vida para que me ayudes y confío firmemente en tu presencia poderosa. Pongo todo en tus manos amorosas. Gracias mi Señor por apoyarme en mis luchas, pero también gracias por apoyarme y levantarme cuando me veo derrotado. Permite que sea un instrumento de bendición para todos los que me rodean. Haz que multiplique el amor que has hecho rebosar en mi corazón y que comparta todas las alegrías que tú me causas. Cuida mi vida y hazme ver tu voluntad para que siga con esfuerzo y entrega este nuevo día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.